Hola a todos Alex, al habla, estamos en Thimbleweed Park, lo dejamos aquí después del segundo episodio, hicimos un montón de cosas Nos separamos, los dos investigadores, tenemos al hombre, al hombre lo tenemos abajo, en las... En la... iba a decir catacumbas, pero no, lo tenemos aquí abajo, espérate Uh, todos traman algo, incluido... Incluidos los dos investigadores, pero bueno, dice... Ir a la pintada, a ver Dice que llame a emergencias, ¿lo ves? Emergencias, y aquí pone... Nicolas Cage Un momento Eh, no me deja No me deja mirar la pintada, o sí, así Ah, vale, es lo mismo Pone Nicolas Cage, parece, ¿no? Pero pone emergencias, ¿vale? Si nos fijamos, pone emergencias Entonces, si vamos aquí al teléfono, que no me acuerdo si estaba aquí o en el otro lado Tenemos que entrar en el arcade, que lo dejamos pendiente, pero vamos a mirar esto un segundo A ver si podemos sacarlo Si nos vamos a la E de emergencias No sale, ¿no? No sale como emergencias Si nos vamos a la N, buscamos Nicolas Cage No, no pone nada de Nicolas No es este tampoco Habría que buscar a las hermanas aquellas Pero es que no me acuerdo de cómo se llaman, tío No me acuerdo para nada de cómo se llaman Pero bueno, ahora lo pensaremos Vamos primero a entrar aquí en el arcade, que nos quedaba pendiente Oh, vale, no hay nadie Además está roto, es verdad Y teníamos que hablar con esta señora Vale, esto es lo que nos quedaba pendiente El arcade y la señora esta Entonces vamos a hablar con ella Mujer de la noche No, abrir, no, hablar O sea, es la hija de Chuck Dame, dame, dame info Dame a quién crees que está conectado con el cuerpo Bueno, me odio cazar aspersiones Pero supongo que es para lo bueno de la ciudad Dame lo que sabes En realidad No, no puedo hacer esto La reputación de Edmund está a la base Barbie ricachona Spil de beans, funda de confianza, Barbie Bien, fue mi hermana Dolores ¿Qué? ¿Inspectora de suelos? ¿Pirata? ¿Pirata? Venga ¿Youtuber? Oh, fuck Estamos en la mierda Oh Otro flashback She only wanted one thing To be a game designer For that awful game company Mucus phlegm Ha 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 Choc Wanted something else For her But no She was too Selfish Only wanted to make Stupid adventure games I've got to get out of this town Uncle Chuck wants me to program his factory computers But I just want to design games I wish I could get a job at a company like Mucus phlegm games Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine In fact I should check the mailbox And see if it's arrived yet Oh Tenemos el diario Encontrar el trabajo ideal Mirar el buzón por si haya llegado la revista Huir de Timmelwedpar Vale Eh Ok Vale Es otra cosa estas del pasado Igual que hicimos con el payasete Mira aquí tenemos a A Einstein Joder la tabla de Asti Tócate los narices Eh el imprimetron Debe ser el primer prototipo o algo así Oh a ver No podemos hablar con el ordenador No me deja Madre mía 1200 baudios es El primer modem con el que me conecté a internet era de 28800 baudios Que son 28,8K Y después de eso justo el poquito Uno de 56 Que es una pedazo de mierda Uh Sushi Boy Que es esto Oh Las figuritas de Star Wars Joder Howard Juego de Dark Que es una Juego de Dark La pelicula la hizo La pelicula la hizo El de Joder como se llama tío El de La hizo el mismo tío Que hizo las de Star Wars Puede ser que fuera el mismo Que hizo la Que hizo la peli Eh Y esto Oh Vámonos Dos desgraciados Como es que le gustan tanto las aventuras gráficas Y quiere ser programadora de videojuegos Y no sabe quienes son estos dos Debería saberlo ¿no? En la época ¿O no? Uh Hostia vaya casa más rara copón Aquí está la Hostia puta Lo típico Muy bien Ya lo intento Pero tiene que estar abajo Supongo ¿no? Ay Jesús Ah ya está Todas las puertas Esas son una broma Hostia vaya casa tú Eh Vale Hay algo más por aquí O solo hay libros Letrero Ah No podemos subir Ok Hostia otra vez el listing telefónico Tócate las narices El problema del listing este Es que si tengo que llamar a alguien Me tengo que saber el nombre Y luego acordarme Vale Puedo ir por aquí Si lo necesito ¿Hay algo? Habrá libros que mirar ¿no? Hay mil libros Sebal Mira 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 Todos son referencias A joder Vale A lo mejor hay que llamar a alguien Eh Chucla planta Chucky Chucky ha estado Estaba sentado aquí forever No quiero moverlo ahora Si no fuera Para mi magasino Más de computador Estar aquí Estar aquí Sería totalmente Sucre Ricky Lee Chucky's famous Pimbleberry pie Hot from the Vale 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 Ah vamos Hola George Estaba apenas a ver el mail Buena tiempo Estar aquí Interes Estaba Estaba Tengo tu magia especial aquí Oh, he estado esperando por eso Gracias Claro, es lo que hemos dedicado a los empleados de gobierno Pasas todo el camino a la ciudad Para enviar un magia Es BITE MI WORLD La mejor magia de computadora de siempre Hay que llamar por teléfono, pone ¿Lo veis? Hay que enviar un e-mail, a lo mejor Conéctate con tu ordenador a MukasFlem y apúntate Vale Vamos, vamos Conectarme con el modem, sí, vamos Uy, para arriba Y es aquí Vamos Dale Va a hacer todos los ruidos, ¿no? Estos ruidos son pocos, ¿eh? Sí, hombre Sí, hombre Esta es que en la época te habla La web así de bien Es de Lores Edmund, ¿no? Gracias ¿Qué es tu adres? Uf Hostia Hostia, no lo sé No lo sé Son un poco diferentes todas, si os fijáis Esta está en mayúscula Bueno, la Y y la Y normal A y V Son iguales por lo demás Edmund Drive todas Debo estar mal Lo tenemos Basic Es el que hemos encontrado, ¿no? Hostia, habrá que mirarlo en el libro de programación, ¿vale? Vamos a darle a verdadero por si acaso Pero luego lo miramos Ahora lo miramos, de hecho Buah Depende de esto 8, 16 y 32 ¿A qué se refiere? O sea, el número de parámetros, vale Pero, bueno Ahora lo miraremos No sé Digamos 8 Si es de 8 bits Por algún motivo No lo sé No hay límite Cantidad de sonidos No hay límite, ¿no? Supongo Bueno, es que en la época no lo sé Vete tú a saber A lo mejor tenían límites por la memoria Y todo eso Pero vamos a decir que no hay límite Vale, abrir ¿Cómo que no? Ah, vale Usar Están tocando la puerta Usar, empujar, leer, hablar Mirar Es que yo quiero mirarlo, ¿no? Están tocando Están tocando Están tocando Están tocando la puerta Me lo parece a mí Hola Dijo a mi padre Que siempre abre mis cartas Cuando llegan a su casa Vale A ver, vamos a mirar esto A ver Vale, hay que hacer la Hay que hacer la solicitud Luego imprimirla Y enviarla por correo Ok Pero lo que pasa es que tenemos El El basic este Espérate Y hay que No sé O sea, no sé si Un libro no parece Porque Es como si fuera El imprimetron Es una vez Que esté acabada Pero esto Es que parece una revista ¿No? Es un gráfico básico La lengua de programación De Hesware Para supercargar Mi Commodore 64 Dice que es Byron Gilbert Y Tom McFarlane Me wonder Who they are Vamos a mirar los libros A ver si hay alguno Figuras de acción Libros Tengo que tener Pues necesito Encontrar Algo que me Claro, he visto esto De Basie Y digo Vale, pues ya está Tienes aquí lo de la programación Pero claro Esto no me deja No me deja mirar Busca candidatos A ver Creadores de éxitos Busca candidatos idóneos Rellena la exhaustiva Prueba de programación Envíala por correo Emprender una carrera emocionante Bla, bla, bla Refrescos Trabaja con gente Que tampoco tiene ganas De conocerte Bien Vale, nada Aquí no dice nada De ningún lenguaje En concreto Que eso se Son tres preguntas O sea que no creo que sea Simplemente Lo podemos ir haciendo Al azar Hasta que salga ¿No? Pero me extraña Espérate Porque abajo hay un índice En la biblioteca Entonces a lo mejor Ahí podemos buscar Directamente programación Y encontrar el libro Que queramos Supongo Uy Poposi Sin conflictos De copyright Una lechuga ¿Por qué no? ¿Qué chupo? Ay, qué asco Queso Pilas viejas Pilas Vale Bueno, como se gira Ya habla directamente A ti Salsa picante Salsa picante ¿Te lo puedes coger todo? ¿Por qué no? Dios, ¿puedo abrirlos todos? ¿Diri? Estoy yendo con la A Que es más rápido No, pero quiero ir con la A De abrir No me deja con la A Me extraña que Que me hayan puesto algo En algún cajoncito de estos Pero vete tú a saber ¿Sabes? Yo qué sé No hay nada tampoco A no ser que tengamos que Combinar la comida De alguna forma específica O algo así Pero vale Tenemos unas pilas Ok Vamos a ir a ver el Eh, era aquí Vale Hablar Vale, pero no me deja Hablar con la máquina Como con los Tron Estos me deja Ah, me deja Abrirlos Sección 3.1 Vale 2.4 2.5 Eh, 1.7 Tiene que estar aquí arriba Aquí En este lado de aquí Está arriba Está arriba entonces ¿Lo veis? 2.8 Tiene que estar arriba Tiene que estar arriba Tío Está fuera de servicio La escalera ¿Puedo coger el letrero? No 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 Que tontería Que tontería Tío Pero vale Tiene que estar aquí arriba 3.1 Ok 3.5 Tiene que estar en este lado Eh, aquí lo tenemos Compute Toilet Hay que encontrar Eh, el arte Pascal Primer Este por ejemplo Son de nuestros patrocinadores y contribuidores Ellos son responsables del contenido Ah, y te dejan así Está en inglés y tal Vale, pues debe ser simplemente una referencia o algo así O sea que hay que encontrar Aquí ya es 3.2 Así que tiene que estar aquí Hay que empezar por aquí El futuro de la programación Eh Querido lector Estás actualmente Como que tienes ahora mismo, ¿no? El libro va vendido de referencia para trabajar en Basic Tiene más de 500 páginas De conocimiento concentrado Este libro te va a hacer tu Tu día de programación más Más fácil, básicamente, ¿no? Los días de Te dios a esas aplicaciones De los comandos básicos De Basic Se han acabado Aumenta tu productividad Con las increíbles habilidades De 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 los comandos estos, ¿no? Pero no te dice nada más Audio Eh Errores Index Nuevos horizontes Y no pone nada más O sea que No es este libro Hay que encontrar el de El que tenga el nombre de Todo es de Basic, ¿lo ves? 256 Sombras de la De la escala de grises A tope Hay que encontrar el que necesitemos, tío El que sea de ellos Eh, ahí está El único que está en español, además Vale, lo tenemos ahí Este libro es exclusivo y confidencial Cualquier bla, bla, bla Mukas es el mejor lenguaje de programación Para aventuras gráficas Se utilizó por primera vez en el revolucionario juego Mansión, Mansión Vámonos 256 variables 256 variables Vale Las funciones admiten hasta 8 parámetros Los depuradores de código fuente se ejecutan en un monitor separado Las variables se pueden modificar mientras se depure el programa Se pueden, eh Los scripts compilados se empacan en archivos MFL Los juegos publicados están encriptados por un indescifrable Chor, vale, XOR Se pueden mostrar 8 actores en pantalla a la vez Los fondos de escena se comprimen en conjuntos de caracteres El desplazamiento de pantalla se mueve en 8 De 8 en 8 píxeles Se pueden definir hasta 256 sonidos por juego Vale, ¿puedo coger este libro? Ah, lo he cogido Puta madre ¡Hala, vámonos! Es una pena porque es el único libro en español Así que... Lo vas a pillar sí o sí Maravilloso Maravilloso Pues vamos a rellenar nuestra... Nuestra de esta Y pa'lante Lo que no sé si me va a dejar mirar el libro mientras hago las preguntas Porque a lo mejor ahora me pregunto otras cosas, ¿sabes? Es mi estado de la arte Commodore 64 Es mi estado de la arte Commodore 64 Con dual 1541 floppy drives Y un modem de 1200 modem Por favor, responda las siguientes preguntas De nuestra lengua de programas de mucus Debe tener todas las preguntas correctas Para enviar tu aplicación Primera pregunta Variables pueden ser modificadas En el desplazamiento de tu programa Hemos visto que sí ¿Doscientos cincuenta y seis ponía? ¡Hostia! ¡Ah! Lo de los parámetros no lo he visto ¿No ponía doscientos cincuenta y seis parámetros? Vale Un momento que lo leamos ¿Parámetros? Variables locales por escena Vale, esto no tiene nada que ver Las funciones admiten hasta ocho parámetros Venga, conéctate Que sí Sí Verdadero Ocho Este no lo sé, tío ¿Le diría algo a 126? Porque me suena más haber leído eso Que no hay límite Que es lo que he respondido antes Hostia, también estaba por ahí ¿Por copia de memoria? ¿Desplazamiento suave? ¿Ocho píxeles? Voy a hacerle por copia de memoria A ver qué pasa Me cago en la marra ¡Ah! Y lo pone Lo pone en el libro, tío ¿Dónde estaba? Ocho actores Se comprimen en conjunto ¿Los fondos de escena se comprimen? Vale, se mueve de ocho en ocho píxeles Pues ya está Bueno, haría que de todo lo que te dice en el libro Que sí, yo me lo he dicho Que todo lo que te pone en el libro Las preguntas fueran cambiando De todas las que hay Pues tampoco hay tantas Para enviar tu aplicación Primera pregunta Variables pueden ser modificadas En cuanto a debugger tu programa Sí Segunda pregunta ¿Cuántos parametres pueden tomar funciones? Ocho Segunda pregunta ¿Cuál es el total número de sonidos Que pueden ser definidos para un juego? Segunda pregunta Cuando la escena se escrolla Se mueve por... Ocho píxeles Gracias por tomar el test de mucus phlegm ¡Felma de programas de mucus phlegm! ¡Felma! ¡Vamos al test de mucus phlegm! ¡Yay! He respondido todas las preguntas de mucus Correctamente Estoy lista para prestar la aplicación ¡Hostia! Como mora la impresora Vamos a cogerlo Hostia, ¿en serio? ¿Votellas de ketchup? ¿Puedo usar las botellas de ketchup? Creo que solo estaré cuidadoso con ellos Eso es suficiente para ahora ¡Vale a eso, Sierra, online! No voy a beber de algo Sin leer el label Hostia, espérate Vale, no tenemos tinta ¿Dónde cojones puede haber tinta, tío? ¿Y qué tenemos? No tenemos nada para hacer tinta, ¿verdad? No parece Pero vamos En estos juegos Nunca se sabe Lo que puedes tener O dejar de tener Y esto es lo que me da un poco de tal Tiene pinta de ser una referencia Probablemente a Mario Mansion Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí ¿Sí? No Great plan to repurpose them We can use them to make, you know, plush toys Franklin, you idiot The company is Pillowtronics, not stupid plush toytronics We make pillows What do you think that would do to our credibility, our reputation? Okay, Chuck, you're right But I was up all night working on the business plan Maybe you could just, you know, look at it? No, no, no No, it's a Pillow Factory Are you two fighting again? I'm getting so sick of this Your brothers You're a chillin' We're starting the Pillow Factory together Won't you ever stop fighting about it? Nothing you need to worry about, Dolores Right, Franklin, old brother? Ah, yes, you know Your uncle and I were just, uh, you know Talking business I have some work to do Dolores, can you get my 0.8mm? Point tip soldering iron You know, Uncle Chuck You should use a 2mm flat tip And you never heat your solder hot enough No, I'm not going to be able to do that No, I'm not going to be able to do that I can't wait for you to take over the Pillow Factory I know you'll keep the Edmund Pillow Dream alive Toma la carta Eh, eh, Dark Uncle Chuck, I have something for you What is it, Dolores? A letter to George, the postman, just delivered Oh, I've been expecting this I'll deal with it later Ah, very good La he vuelto a dejar ahí, eh O sea, que a lo mejor Hay que cogerla y abrirla Eh, impresora Oh, hay que hacer tinta Printer ink is a scam I didn't get rich by wasting money Just get some polycyclic hydrocarbons Along with methyl ethyl ketone And make the ink like I showed you Of course Thanks, Uncle Chuck Claro Lo que tú me digas Hello, my favorite niece Me va a decir lo mismo otra vez ¿Cómo do I make printer ink? Printer ink is a scam Lo mismo otra vez, vale Make your own, like I showed you And if you really want to do it cheaply Just get some ash and gasoline and mix well Vale Of course Thanks, Uncle Chuck Vale, importante Vale, vamos a hablar con él, pero Ceniza, gasolina Ok Ceniza de la... Supongo de la... De la... Lo hemos visto ahí que estaba apagada, joder A ver Mi sueño es programar videojuegos Pero no se lo dice Eso mola No se lo dice, pero, eh Vale, un ostiloscopio La cabeza del robot Estoy mirando a ver si hay algo por aquí ¿La puedo coger la carta otra vez? Creo que Uncle Chuck es too busy to notice I'd better not open it Uncle Chuck would know if I read it If the envelope is ripped It's a whip made out of network cables The label says it's called Cat509 Tales Produced by GetDigital.eu I guess Uncle Chuck was an impatient System admin back in the day Vale, tenemos pósters Estantes Un cuadro Puedo mirar el robot Pero no parece que sea importante Es un prototipo robot de defuncto Nada por aquí Vamos a mirar el cuadro Importante Eso es importante Tinta vacía ¿Puedo apagar algo de la luz? Sin presiones Vale, no parece que haya nada más Vamos a ver si podemos pillar ceniza En la de esta Joder, la chimenea, coño Que no me salía el nombre Y si ahí podemos Pues nos faltará gasolina Y a lo mejor fuera Podemos encontrar gasolina Mirar en la chimenea Joder, justamente Vale ¿Y si puedo quemar algo en la chimenea? Espérate, vamos a mirar afuera también A ver si hay algo más Porque hemos salido Pero no hemos mirado nada más Bidón de gasolina Oh baby Y un montón de madera Oh Vamos Lo uso ahí Lo pongo un poco Vale ¿Y ahora cómo le prendo fuego, tío? Con las pilas, a lo mejor No creo que son buenas Para nada Excepto poner molde Vale Cosas que no puedas usar Molaría que no te dejara Cogerlas directamente Pero bueno Vale ¿Cómo coño puedo encender El fuego ahora? ¿Qué tengo? Esto no puedo usarlo, ¿no? No, ¿verdad? No tiene nada que ver Vale ¿Puedo usar? No Vale, digamos A lo mejor hay algo secreto Y tienes que mirarlo de esa forma O lo que sea Ok ¿Cómo podemos prenderle fuego a esto ahora? Lo tenemos todo preparado Y tenemos la de esta de tinta Y podríamos hacer tinta ya mismo Así que vamos a mirar en la cocina A ver si hay algún encendedor Algo que me haya dejado aquí No parece realmente Mirar en la pila Joder, me diría que pudieras quemarlo aquí un poco Y te lo llevas y lo tiras ahí Pero no Y si meto algo Hostia puta Oh Te hace escupir fuego Es verdad Lo ponía Lo ponía Lo ponía Lo ponía Vámonos Sí No puedo coger fuego ¿Verdad? Es mucho más difícil Ahora Es un rato En un poco Vale Si salgo y vuelvo a entrar ¿Se habrá apagado ya? ¿No? Vale Y si uso la lata de No Por un rato O sea A lo mejor tarda un poquito en apagarse O hay que apagar Pero ha dicho un rato Así que podemos esperar Un poquito ¿No hay nada más fuera? ¿Tampoco? No No tiene pinta Es que parece que lo hemos cogido Es que parece que lo hemos cogido todo Realmente Oh Vámonos Vale Pues ya está En teoría Usar Ollín El hollín Aquí Y ahora Estamos listos Amigos Usar la tinta Ahí Y ahora podemos usar esto El ordenador Tocate las narices Tocate las narices Oh Vale ¿Y cómo lo hacemos, tío? Enviar por correo La solicitud rellenada Vale Pero hay que poner el Carta para Mucas Flem Hay que poner el sello Y esto es lo que me deja loco Ahora mismo Porque no hemos visto ningún sitio Donde podamos poner un sello Para enviarlo a Mucas Flem Este Vamos a mirar que dice El intentar enviarlo así Vamos a decir que no puedo Vale ¿Y si uso la carta aquí? Vale Podemos quitarlos Pero hay que buscar una manera De quitarlos Si lo meto en el microondas Para calentar la tinta Digamos del sello La tinta El pegamento del sello Y poder separarlo Por ejemplo Algo del estilo En serio ¿En serio? Lo he dicho por decir Vámonos Necesito vapor ¿Ha dicho? Vale Pues en teoría Yo creo Si abro el grifo Y ahora Me bebo otra vez La salsa picante No Pues no Digo a lo mejor Podría ser así Si uso la carta En el grifo No A ver Vale Necesito vapor Tío ¿Cómo generamos vapor? Usa la carta No me he visto ningún baño Ahora que lo pienso En las puertas Y tal No me he visto ningún baño Ahora hay que encontrar La manera de hacer vapor ¿Cómo mierdas Hacemos vapor, tío? ¿Algo en el cuarto Que me haya pasado? No parece Pero me extraña Que no haya un baño Tío El problema Es que hemos entrado Por todas las puertas Y no parece Que haya nada más Habrá algo Algo más aquí En su Registro de cheques Oh, Dios Qué malo Los chistes Osciloscopio ¿Y si hablo con él? A ver si me dice De alguna manera Por ejemplo La carta no hace falta No se lo dice De ninguna manera Si le doy la carta La deja en la mesa Pero me deja dársela Todo el rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habrá que jugar Al ajedrez con él ¿Verdad? En el futuro ¿Cómo generamos Vapor, tío? Aquí no había nada más Tampoco, ¿no? Porque no hemos mirado Mucho arriba Apenas hemos mirado He cogido el He cogido el libro Y ya está No creo que haya Nada más arriba Tampoco, pero bueno Por mirar Vapor, vapor, vapor Vapor ¿Cómo hacemos vapor? No, no hay nada más Hay un montón de cosas Obviamente Todo en inglés Pero hay un montón De historias ¿Por qué no Plush toys? Oh, ya Podemos hablar con No, no Hablar con Qué nombre ¿Qué nombre? No, hombre No, porque ahora Está muerto Es una buena planta Como si fuera ¿Sabes? Vale Solo nos queda eso, tío Enviar la solicitud Pero no sé cómo hacerlo, macho Necesitamos vapor Y tiene pinta de que debe ser en la cocina El generar el vapor Pero no sé cómo hacerlo, tío Es que si lo enciendo No, no, no cambia nada ¿Sabes? Porque digo Agua y calor Y generamos vapor Y tirando ¿Sabes? Pero no No sé Vamos a intentarlo otra vez A ver qué pasa No, no Ah, espérate Ya lo sé Supongo, ¿no? Usamos el bote de tinta vacío Con el grifo Joder, macho Pero es para llenar el bote de tinta Está vacío Lo llenamos de tinta Lo calentamos Supongo Y generamos un poco de vapor Entiendo, ¿no? Vale Y si usamos No Bidón de gasolina Es que parece como que podemos Calentar O sea, y a lo mejor Lo metemos en la nata de Pepsi ¿Sabes? O de Coca-Cola Lo que sea, da igual Lo calentamos Y generamos vapor Es una buena manera Y si uso la No, ¿y cómo generamos vapor? Me cago en mi vida ¿Cómo generamos vapor, macho? Digo, lo metemos aquí agua La calentamos ¿Sabes? Es que no sé No se me ocurre nada más ¿Cómo generamos vapor? ¿Cómo generamos vapor? Tenemos a Jean Que nos da como igual Obviar más ¿Por qué no? No me sirve para nada Pero Volvemos a tener tinta Por si acaso Fordeloles Es que me extraña un montón, tío Y aquí no puedo usar más esto Supongo, ¿no? Por eso No hace falta que busquemos libros ¿Vale? Vamos a intentar ir descartando Que es otra manera buena De hacer estos puzzles Aquí no hay que hacer nada más O sea, no hay absolutamente nada más Solo está Y lo del teléfono Que tampoco Parece como que te dejan mirar El listín telefónico Pero no nada más Podemos usar esto Pero yo creo que es para llamar Y hacer el El tonto con el listín, ¿no? De ver Ah, pues voy a ver aquí ¿Qué podemos hacer, no? Que de nuevo Esto parece En backers Del proyecto La mayoría Por lo menos Y si le doy la carta No No me deja Vale Aquí no parece que sea, tío Es que es lo que te digo No hay muchos más sitios Así que Algo del palo Tiene que ser Tenemos tinta Que no nos sirve de nada Tenemos la La cocina Que no parece que nos sirva de nada Necesitamos vapor Vapor, 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 vapor ¿Cómo generamos vapor? Aquí no parece que podamos Generar vapor De ninguna forma Joder Ah, es verdad El retorno del Jedi Es verdad que le van a llamar La venganza del Jedi La venganza del Jedi Al principio Y lo cambiaron Al final El título Hey, tengo un peluche Hombre Y ya está Te dejan coger cosas Por los loles Porque no sirven para nada Tienes un montón de luces En tu cuarto Es como una cantidad De luces Bastante elevada Lo único que se me ocurre Es que hay alguna puerta Por la que no haya entrado Tío No, no Entra por todas Si, entra por todas Vale Digo, a lo mejor No he entrado por alguna De las puertas Y justamente Esa me lleva ¿Sabes? Lo único que se me ocurre Tío Si, pero no creo que pueda servir Para nada Supongo Estantes Es que no hay nada ¿Verdad? A ver Mirar el ostiloscopio Debe ser una tontada Lo que me falta Como un puto piano De grande Tío Eh, te calles Lo que nos falta Tiene que hacerse En la cocina No sé cómo Pero hay que generar vapor En la cocina Y no sé No sé Tenía sentido Lo del agua Y tomar la salsa picante Otra vez, ¿verdad? Me parecía Bastante lógico, tío Pero no Usar esto aquí Nada, no No vale para nada Oh, Erlene Estás tan soft Y fluffy Mmm No quiero Lo gastar En eso Ok ¿Qué podemos calentar? Es que no me deja Usar nada De esto Definitivamente No estoy hungry Por la leche No tengo tiempo Para comer pie Ahora mismo Aunque se ve Great A lo mejor Calientas la La tarta Tío El pastel Y sale ahí ¿Sabes? Pero no Tampoco Pero es que te dejan Abrir el grifo Tío Y agua Es como una buena manera De generar vapor ¿Verdad? Te voy a repetirlo Poniéndome así A ver qué pasa No Pero es que se gira No Pero es que se gira Nada Ni las pilas Ni las botellas Ni las botellas de ketchup Rotas Ni la salsa picante Nada Ni el letrero Todo esto no se puede usar Así que Es que algo me falla aquí Yo creo que me tengo que haber dejado algo En serio Me tengo que haber dejado algo Ultra Mega Básico Tócate los cojones No, pero puedo cogerlo Joder Cuando le he dado aquí En vez de abrirlo Lo he cerrado Tío Y ya está Así de simple Macho Es que es una tontería Pero Vale, espérate ¿Puedo meter las dos cosas a la vez? Sí Ya está Cuando le he dado aquí En vez de abrirlo Le he dado a cerrar ¿Sabes? Entonces nunca he llegado a abrirlo Es así de simple, tío Es esa tontería Es lo que os digo Tiene Lo bueno es que vas por descarte Y lo acabas encontrando Porque dice Vale, no puede ser aquí Claramente No puede ser aquí No puede ser aquí No puede ser aquí Y lo pillas Y ya está Ole Tenemos el sello Y ahora usamos el sello Listo Ole Usamos la carta Aquí Sí Se lo dieron Claro que se lo dieron Lanzó a entrar a laña Estaba esperando ahí fuera Todo el rato Joder Más majo Vámonos La tontería lo del vaso Joder Como no había abierto Ese estante Pero eso mola Porque si Si ahora te lo sabes Te lo haces en un pispás Esto Abrelo, hombre Y ya está Tuvo que ser un sí Tuvo que ser un sí Porque no estás Eso es lo que se lo dieron Eso es que sí Eso es que sí Eso es que sí Claro que sí Creo que puedo parar esto En cualquier momento Pero se lo está gozando Bastamente Y ya está Tope de feliz Creo que tu tío No va a estar muy contento De que te pires Por lo que hemos visto Hola, mi hermana favorita ¡Uncle Chuck! ¡Uncle Chuck! ¡Mira noticias! Sí, Dolores ¿Qué es? ¿Mi querida futura líder de Bill of College? Y... Aquí Llega esto ¿Tienes... ¿Qué? ¿Estás dando la oportunidad de correr a Pillowtronics para ser, uh... para ser, uh... ¿GAME? ¿Programa? Sí Sí Eso es lo que siempre he querido hacer No correr a Pillowtronics Estoy en el primer bus de Fimbleweed Park Entonces, Dolores Estás fuera de mi voluntad Estás dando más de 10 millones de dólares ¡Hasta luego! ¡Eso es 20 millones en 2017 de dólares! Solo para elegir un día arbitrario en el futuro ¡Tienes muerto para mí! Dolores rompió el corazón del padre Chuck y empezó a programar esos simuladores de muerte La muerte de vida real es el siguiente lógicamente para ella, hermana ¡Para de ella antes de que escasee su camino a la herencia del padre Chuck Seguimos apuntando cosas, ¿no? De todo lo que tenemos que ir haciendo Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Hemos visto el pasado de Dolores Ahí hemos aprendido algo Obviamente no parece que ella sea la asesina Pero bueno No podemos entrar por aquí Ni podemos mirar aquí tampoco, ¿no? No hay nadie Vale Pues ahora mismo de nuevo estamos un poco a empezar a hacer todo el rollo ¿Vale? Hay que ir al hotel Pero parece que el hotel está en el otro lado Para eso necesitamos un mapa Pero no podemos coger el mapa ¿Os acordáis? En fin Ya veremos en el siguiente episodio Lo dejamos por aquí ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo